En la ciudad de México, nos vamos a llegar a todos los amas de la presencia de la ciudad de México. El aeronave tiene tres volatóricas en la parte de la parte de la derecha de uso exclusivo de los clientes de la clase Compañera. Pedimos colocar su equipaje de mano en los compartimientos superiores o deba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.